¡Ay, me da ansiedad de tirar eso! Les voy a mandar así saludos rápido, así que empiecen a mandar. ¡Gracias a todos por estar acá! Bueno, espero y ahora sí se está escuchando. Si se está escuchando, pongan una carita de... ¡Felicidad! El día de hoy... ¿Ya se escucha mejor? Dígame. Ok, vamos a empezar y... El día de hoy va a ser un poco diferente. Vamos a... Bueno, para muchas personas que no saben, hay un grupo en Facebook que se llama Decoración. O Decoraciones, déjalo veo. Decoraciones inspira a tu estilo. Entonces, vamos a irnos para allá. Allá es un grupo privado, no sé si todos ustedes están allá. Si no lo han hecho, arránquense para allá porque vamos a estar en vivo. Y ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Ahora estamos acá. Un grupo que tenemos... Bueno, hay muchas personas que no lo sabían. Ahora ya lo saben. Vamos a ver los pinos de navidad que me han mandado ustedes. Esto va a ser en vivo. Entonces, vamos para acá. Al inicio yo puse aquí de que siento mucho eliminada a personas del grupo porque había visto muchos comentarios pues como de hate o malos, ¿no? Pero bueno, yo ya saqué a mucha gente así. Yo he estado en otros grupos donde la gente es súper cruel y mala, así de que ay, qué horrible tu sala o quita esto, no sé qué. Y esto estaba ocurriendo en este grupo y los fui así como que depurando. Así como depuramos a gente mala y tóxica de nuestra vida, pues así de este grupo. No nos interesa la gente que es mala y tampoco me gustaría tener un millón de seguidores si van a ser, pues, malos con ustedes. Entonces, ahí vamos depurando un poquito. Si no sabían que existía este grupo, lo pueden buscar en Facebook. También está mi página, mi fanpage como Inspira tu estilo. De hecho, está aquí. Así lo puedes encontrar, Inspira tu estilo. Ahí yo estoy subiendo casi diario, pues, tips, ¿no? De decoración, subo un poco más de imágenes, más videos. Igual los mismos videos que encontramos en Facebook, allá también los podemos encontrar. O sea, estos no están al día, estos los he ido yo, pues, poniendo cada que me acuerdo. Y bueno. Dice Karadhan, ¿cuál es el motivo del video? El motivo del video es ver cómo se gusta este programa y también ver las decoraciones de ustedes que habían puesto. Angie, ¿sí puedes subir tu arbolito de Navidad? Ahorita, los que estén, súbanlo rápido para ayudarle a actualizar y todavía pueden aparecer en este video. Y miren, el primero que me aparece es Jessy Pantoja de la Cruz y pone, ¿qué le falta a mi pino? Acepto sugerencias. Ok. Lo que yo siento que le falta a tu pino son esferas de diferentes tamaños. Siento que todas son o muy similar el tamaño. Hay algunas un poquito más chiquititas, pero creo yo... Hola. Yo ahorita lo voy a quitar. Este, siento yo que se vería mejor si... Si hubiera esferas un poquito más grande o con diferentes texturas. Esto para que tenga como un poco más de volumen tu árbol de Navidad. Vamos para acá. El siguiente se llama Mila Vicuña. Ella es de Perú. Dice, hola a todos, este es mi árbol de Navidad inspirado en mi país. Me tocó emigrar y como dicen, cuando uno sale de sus tierras es cuando más valora. Jorge, gracias por todo. Te veo desde el principio. Desde el principio y transmiten mucho. Hola, Mila. Bienvenida. Está saliendo en vivo ahora en YouTube. Ah, está súper lindo. Este le puso su rebosito al fino de Navidad. Y le colgó algunos como pomponcitos que hemos hecho acá. Yo sé que muchos de ustedes hacen... Me ven de Perú. A mí me encantaría ir a Perú. Muchos de esos... Dice Cecilia. Cecilia Cabrales. No puedo. Mi árbol sigue de pelón. Mariana G.M.Z. Dice, se ve súper bien. De calidad. Vamos a ver qué dicen mis seguidores de Tupino. Para que también escuches las opiniones de ellos. Mila Cuña, de Perú. Ellos dicen que se ve muy bien. Que se ve caro. Angie dice, ya lo subí. Amigos, gracias. Y Estefano Armas dice, hola, saludos de Perú. También hay más gente de Perú viéndonos. Así que, pues, hay vecinos tuyos también viendo tu árbol. Dice Esmeralda Chávez, que es muy original Tupino. Entonces, Claudia Limón dice, el mío está ya desde antes. Claudia, ¿no has subido tu árbol? No sé dónde está. Y está súper linda tu foto. Mila. Mila, se ve muy lindo tu árbol. E hiciste también esto, ¿no? De a muchas personas que tienen un pino de Navidad, pues, pequeño. Lo suben a una mesa. Y eso es válido también. Porque muchas veces nuestro pino de Navidad, pues, como que se tapa. Se tapa de los regalos, ¿no? Y está bien. Es válido. Igual, pues, para que se vea un poquito más alto tu pino. A mí me gustó muchísimo. Y tu gorra también me parece muy linda. Y bueno, vamos al siguiente. De hecho, aquí dice Gaby Cortés, hermoso y hermoso. Ahora viene Carlos Barajas. Mi recámara. Saludos a todos. Ok, esta recámara vamos a abrirla. Ok. Wow. Veo, pues, mucha composición. De hecho, pues, tus cojines y la cortina es del mismo patrón, la misma tela. No es que esté mal que se combine estas dos partes. De hecho, pues, hay cierta parte de equilibrio. Pero yo veo tus almohadas como un poquito aplastaditas. No sé si es el relleno, tanto como las de abajo como las que están ahí paraditas. Podrías intentar buscando otro tipo de relleno. Estas para que tengan un poquito más de volumen. Y, pues, se vea como un poco más estético. Me gusta también la parte de las repisas. Veo que tiene este... Que son como carritos, ¿no? De colección. El cuadro que tienes ahí de rayitas va súper bien en contraste con... Desde los colores, las utilizas el blanco, el negro. Y, pues, está también centrado, ¿no? Junto con las dos, tres repisas que hay. Yo lo veo bien. Nada más que sí te haría ese comentario como que tus cojines sí se ven como un poquito aplastaditos. Eso lo cambiaría. Y la iluminación también se ve buena. Aparte, pues, el color negro, pues, hace que se quite o se corte un poco la iluminación. Gracias a todos por estar acá. Está divertido esto. También hacerlo como en vivo. Porque es como un poquito diferente cuando yo lo estoy grabando así nada más. Y puedo como cortarlo. Entonces, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos Barajas, por subirlo. Y vámonos ahora a esta. Dice, Mayra Yadid. Dice, buenas noches, quisiera su ayuda o consejo. Tengo esta sala prácticamente nueva y dos niños chiquitos. Ya tiene algunas manchas. Ah, ya la había visto yo este. Que dice que no quiere ponerle ninguna funda, ningún forro, el sillón. Porque quiere seguir manteniendo, pues, el estilo, ¿no? De esta sala. Esta sala, me imagino, no es difícil de lavar. Yo te recomiendo comprar una secadora. No. ¿Eh? Aspiradora. Aspiradora, perdón. Gracias, Manuel, por la ayuda. Una aspiradora. Ahora, yo compré una aspiradora en Walmart que me salió muy, muy buena. De hecho, sale en mi video de limpieza donde limpiamos como juntos. Y sin forro se ve bastante bien. Vamos a ver qué es lo que dicen mis seguidores. Dice Angie, sin borro se ve súper bien. Yo también te apoyo. Este, yo sé que es un poco difícil a lo mejor tener mascotas. Los niños no los podemos cambiar. Este, la familia, pues, va a crecer. Y no podemos obligar a los niños a no mancharlos. De, pues, es su naturaleza. Son niños y no ven como que la, la maldad, ¿no? Es amigable para ellos. No ven que están haciendo un mal. Pues, es su forma de expresarse, vivir, este, comunicar. También hay muchos niños que les gusta hacer como desastres para llamar la atención. Pero yo lo que te recomiendo es no poner ningún forro ni nada de eso. Es comprar, pues, una aspiradora. Lavarla súper bien y con la función de echar aire puedes lavarla. Y esta va a ser como mucha espuma en la tela y va a quitar todas las manchas que hay. Austin Zeta, hola Jorge, saludos desde Tailandia. Saludos hasta Tailandia. Y Claudia Talles dice, hola, buen día. Saludos desde Culiacán. Hola, saludos hasta Culiacán. Dice Claudia de la Cruz Vázquez. Lava con Vanish, con un puño húmedo. Así le va, ¿cómo? Así lave la mía y quedó muy bien. ¡Ahí está, mira! Aquí hay consejos, Mayra. De que estamos hablando así de tu sala. Dice que con Vanish. Con Vanish lo puedes hacer. Y bueno, dice Ricardo Martínez. Hola, Ricardo Martínez. Me acuerdo mucho de ti porque siempre estás comentando los videos nuevos. Eres siempre, siempre de los primeros. Te mando un saludo y muchas gracias por el apoyo. Y el esfuerzo que haces por la motivación y por el apoyo también del canal. Y vámonos con otro así rapidito por acá. ¡Wow! Ahora Villanueva Flores. ¡Ay, me da ansiedad de tirar eso! Ok, este... Se ve un poco peligroso para un niño. O sea, que se lo llegue a echar encima. Ahora te quedó súper linda tu villa navideña. Dice, buenas noches. Les comparto la villa navideña de mi hermana. Ok, no es de ella. Espero les guste. Un abrazo enorme a todos. Gracias, Jorge. Saludos desde Colombia. Y abrazos para ti, Manuel, también. ¡Está súper linda! Me gusta. Esta lo puedes hacer fácilmente. Está muy bello y original, dice Angie. Y Marta P. Dice, saludos, Manuel. ¿Te mandan saludos? Hola. Y Alex Maldonado va llegando. Este, ya se reportó. Alex Maldonado también siempre me manda buenos consejos. Igual me manda mensajes en Instagram. Dice, Anita Hernández, saludos desde Mexicali. Hola, saludos a todos. Yo, Aura Villanueva, lo que te puedo decir de esta villa navideña de tu hermana que está preciosa. De verdad es que este está ideal para tenerla yo en mi casa que no tengo niños. Porque sí me da como un poco de terror tener a Emilio, el hijo de mi hermana, así como cerquita de él. Porque sé que se lo va a echar encima. Me quedan dos minutos para hacer este en vivo. Después vamos a hacer otro más rápido. Y este último que voy a mostrar es de Maggie Rascón. Buenos días. Les comparto mi árbol 2020. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, está súper lindo! La verdad es que me gusta mucho la combinación del dorado con blanco. Se me hace como muy, muy elegante. Yo vi muchos pinitos de estos que son como muy geométricos. Los vi muchísimo en tiendas este año. Entonces, no sé si los acabas de comprar este año. Y también agregó como los nombres de las familias que tiene Oscar. Leo acá Maggie, que es su nombre. Julián. Está muy, muy lindo. Me gustó muchísimo. Vamos a ver qué dicen mis seguidores aquí rápido en Facebook. Edith Chabrina. Dice, me da terror mi sobrina. Ok. ¡Ay, Dios! Te amo. Me encanta el diseño de interiores. Y eres mi inspiración literal para estudiar la carrera. Dice Alison Garcías. ¡Ah, muchísimas gracias, Alison! Me da mucho gusto por ser una inspiración también en los jóvenes para que puedan estudiar. Seguir preparándose no es tarde para hacer esto. Yo tengo 26 años y esta es mi segunda carrera. Entonces, nunca es tarde para empezar algo, un sueño que tengas. Pues, esto es todo. Muchas gracias por estar aquí. Este fue así como una prueba para ver cómo se hacía esta transmisión. Ya regresamos acá. Es un software que acabo de descargar para hacer transmisiones como un poco más pro y poder estar como conviviendo más sanamente, más interactivo. Y también hacerlo esto en vivo, ¿no? Porque, pues, les digo, no es la misma yo grabarme y estar como dando consejos a estar aquí en vivo ahorita. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero les haya gustado esta dinámica. Vamos a hacer más transmisiones en vivo. Trataré de hacerlo a lo mejor una vez a la semana o una vez al mes para estar como más en comunicación todos. Y les mando muchos besos, abrazos, saludos a todos. Les voy a mandar así saludos rápido, así que empiecen a mandar hola, 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 hola. Así rápido porque voy a leer todos sus nombres. Antux Muñoz, saludos a Jocelyn Guevara, saludos a María Guadalupe, saludos a Angie, saludos a Vero Torres, a Arani Cabrera, saludos a Conchita López, a Claudia Talles, María Guadalupe, a Aurora Ruiz, a Daniel Crisanto, Sandra Núñez, Blanca Estela, Ketchum 508 también. Saludos a Ricardo Martínez también, que les mandamos saludos hace ratito, a Susana Cervantes, a Federico, a Ana María Hernández, a Karen Reyes, a Ricardo Martínez otra vez, a Daniel Castro, hola, Daniel Castro, a Claudia Limón, un saludo para Ros Ibarra, un saludo para Ana María Hernández, a Adri Mejía, Verónica Rocco, a Yolanda López, a Tere Villanueva, a Laila, a Laila, Laila qué, ahí se me pasan muy rápidos, a Federico, Juli, Lucy, Claudia, Tere, Cecilia Ramos, Alma, Lili Cervantes, Denny Chan, Alma, y ya es todo, ya me voy, mamá, si estás viendo eso, también te mando saludos, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por toda tu motivación. Te veo el 23 de este mes, muchas gracias a todos por estar acá, ya mandé a hacer la cocina de mi mamá y de mi papá, entonces esperen los nuevos videos, nos vemos a la próxima, bye.